Amanecer así Con ganas de seguir Con ganas de seguir Y bebiendo Amanecer así Con nervios del licor Guayabajos sí Pero contento Llamen al celular Y escriban por whatsapp Que vengan mis amigos Que vengan todos Porque hoy Maduro Seguimos bebiendo Bebiendo, bebiendo Seguir y bebiendo Tomando y tomando Seguir y tomando Bebiendo, bebiendo Seguir y bebiendo Tomando y tomando Seguir y tomando Cerveza pa' empezar Lo que quieren tomar conmigo es seguir pidiendo De lo que me sobró anoche en el bar Que me resté y que estoy contento Si va a servir no más, si va a servir sin parar Te trago la nevera, la lleno toda porque hoy ¡Maduro! Seguimos bebiendo Bebiendo, bebiendo Seguiré y bebiendo Tomando y tomando Seguiré y tomando Bebiendo, bebiendo, seguir bebiendo Tomando, tomando, seguir tomando Gracias